Durante el mes de noviembre el presidente electo Jimmy Morales va a visitar varios puntos del país y también viajará a Estados Unidos para agradecer a todos los guatemaltecos por el apoyo que recibió el 25 de octubre. De momento no se ha establecido cuándo va a iniciar esta denominada gira de agradecimiento ni qué municipios va a visitar. Eso sí, los allegados al próximo mandatario afirman que esto durará entre dos y tres semanas.